Hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Cada uno presente al Señor su propia intención. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz permanezca siempre con ustedes. Al comenzar esta celebración eucarística pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros Oremos Oh Dios, que de todos te preocupas con amor paterno Concede propicio a los seres humanos A quienes diste un mismo origen Constituir en la paz una sola familia Reunida siempre por el amor fraterno Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro del Génesis En aquellos días los ángeles urgieron a Lot Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí No vayas a perecer por culpa de su doma Y como no se decidía, los hombres los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas Por la misericordia del Señor hacia él Y lo sacaron poniéndolo fuera de la ciudad y diciéndole ¡Ponte a salvo por tu vida! ¡Ponte a salvo por tu vida! ¡No mires atrás ni te detengas en la vega! ¡Ponte a salvo en los montes para no perecer! Lot le respondió No, señor mío Aunque tu siervo ha alcanzado tu favor Pues me has tratado con gran misericordia Salvándome la vida Yo no puedo ponerme a salvo en los montes La desgracia me alcanzará y moriré Mira, cerca de aquí hay una ciudad pequeña Donde puedo refugiarme Permíteme escapar allá ¿No es acaso muy pequeña? Así yo salvaré la vida Le contestó Accedo a lo que pides No arrasaré la ciudad que dices A prisa ponte a salvo allí Pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá Por eso la ciudad se llama Soar Salía el sol sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar El señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo Arrasó aquellas ciudades y toda la vega Los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo La mujer de Lot miró atrás Y se convirtió en estatua de sal Abraham madrugó y se dirigió al sitio donde había estado delante del señor Miró en dirección de Sodoma y Gomorra Toda la extensión de la vega Y vio humo que subía del suelo como humo de horno Cuando Dios destruyó las ciudades de la vega Se acordó de Abraham y sacó a Lot de la catástrofe Al arrasar las ciudades donde había vivido Lot Palabra de Dios Te alabamos Señor Tengo ante los ojos tu bondad Señor Tengo ante los ojos tu bondad Señor Escrútame Señor ponme a prueba Donde a mis entrañas y mi corazón Porque tengo ante los ojos tu bondad Y camino en tu verdad Tengo ante los ojos tu bondad Señor No arrebates mi alma con los pecadores Ni mi vida con los sanguinarios Que en su izquierda llevan infamias Y su derecha está llena de sobornos Tengo ante los ojos tu bondad Señor Yo en cambio camino en la integridad Sálvame, ten misericordia de mí Mi pie se mantiene en el camino llano En la asamblea bendeciré al Señor Tengo ante los ojos tu bondad Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor es nuestro Dios El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo subió Jesús a la barca Y sus discípulos lo siguieron En esto se produjo una tempestad tan fuerte Que la barca desaparecía entre las olas Él dormía Se acercaron y lo despertaron gritándole Señor, tálvanos que perecemos Él les dice ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Se puso en pie Increpó a los vientos y al mar Y vino una gran calma Los hombres se decían asombrados ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El mal tiene sus gravísimas consecuencias Y es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar De principio a fin Apartarnos de Dios Trae para nosotros unas consecuencias que son nefastas Quizá algunas de esas consecuencias son más leves Pero las grandes consecuencias del mal No las podremos evitar Mientras estemos caminando lejos de Dios Cuando los seres humanos somos llamados por Dios Para continuar en su camino Ese llamado incluye también La reparación del mal que hemos hecho Cuando nosotros nos apartamos del camino de Dios Un mes o un año Eso mismo nos vamos a tardar regresando El camino de Dios es el que va derechito para el cielo Pero si nos desviamos del camino central Uno o dos kilómetros Eso mismo nos vamos a gastar Para volver a encontrar el camino principal Pero en la vida Ese camino más bien es en tiempo Si yo me alejo de Dios uno o dos años Al vez todo eso me voy a demorar Para encontrarlo nuevamente Aunque Él puede traerme a su camino muy pronto En su infinita misericordia Pero yo debo hacer nuevamente Debo hacer nuevamente ese viaje Para encontrarme con Él La palabra entonces nos advierte Muy específicamente Que en la vida tendremos que pasar Por esas noches de tormenta Por esas noches de dolor Que en la vida tenemos que pasar También por una oscuridad Y tal vez el camino principal se nos pierda En la vida atravesamos por las consecuencias De nuestras acciones Pero tomando la mano de Dios Vamos a encontrar el camino correcto A la madre Teresa de Calcuta Le preguntaban ¿Cuál era el camino más rápido Para alcanzar las cosas? Y ella dijo El más rápido Es el camino correcto Es el camino del bien Y es lo que hoy debemos guardar en el corazón Para lograr las cosas Tenemos que seguir el camino del bien Pero tenemos todavía Unas consecuencias del pecado Las consecuencias del mal ¿Qué podremos hacer entonces? Nosotros los que queremos seguir el buen camino Pero que tenemos que atravesar Por la cruz y el dolor Lo que tenemos que hacer Es aprender a reparar El mal que le hemos causado al Señor Y a nuestros semejantes Cuando los seres humanos somos conscientes del pecado Surge algo en el corazón que se llama Arrepentimiento Y esto es lo que alcanza el perdón de Dios Un perdón que no solamente Nos abre de nuevo a la amistad con Él Sino que restaura la vida Y levanta nuestra existencia Hoy venimos a suplicar al Señor Ese perdón Que borre las consecuencias De tanta maldad y pecado Pero que al mismo tiempo nos ayude A restaurar la vida Y a reemprender el camino Que tal vez en algún momento Hemos llevado El camino de la conversión El camino de la santificación Y por lo tanto El camino de la salvación No podemos quedarnos En aquellas ciudades Como Sodoma y Gomorra Que fueron destruidas Por su propio pecado Tenemos que aprender A salir de la maldad Para poder que nuestra vida Que es un valor por sí mismo Sea puesto en las manos de Dios Necesitamos aprender Esperando una destrucción Más bien Vamos en peregrinación Hacia el cielo Y juntos Sigamos El viaje Que nos conduce A la salvación Este viaje Que recorremos Por el único camino Jesucristo El camino de la verdad De la luz De la vida Y de la paz Y de la paz Ofrecido bajo estos signos sacramentales Que significan la paz Y la unidad Sirva Señor Para estrechar la concordia Entre todos tus hijos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor Nuestro Pues fue de tu agrado Restaurar en él Todos los seres Y de su plenitud Nos concediste Recibir Todas las cosas Aun siendo De naturaleza divina Él se anonadó A sí mismo Y por su sangre Derramada En la cruz Dio la paz A todo lo que existe De esta manera Fue exaltado Sobre la creación Entera Y fue constituido Fuente De salvación Eterna Para todos Los que le obedecen Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Miguel Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda A tu hijo Luis Alberto A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concédele Que así como Ha compartido Ya la muerte De Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y así con Santa María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Por eso Digamos todos Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos El regreso De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hermanos Intercambien Un signo de paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Dichos los invitados Fiesta del Banquete Es el pan de unidad y de fraternidad Fiesta del Banquete, Mesa del Señor Pan de Eucaristía, Sangre de Redención Hacia ti vamos hoy a tu altar Tú nos das la ilusión en nuestro camino Fiesta del Banquete, Mesa del Señor Pan de Eucaristía, Sangre de Redención Escuche su voz en mi caminar Conocí al Señor en la atracción del pan Fiesta del Banquete, Mesa del Señor Pan de Eucaristía, Sangre de Redención Pan de Vida Eterna, Cuerpo del Señor Caliz de la Alianza, Fuente de Salvación Fiesta del Banquete, Mesa del Señor Pan de Eucaristía, Sangre de Redención Este pan que nos das por manjar Es el pan de unidad y de fraternidad Hacia ti vamos hoy a tu altar Tú nos das la ilusión en nuestro caminar Escuche su voz en mi caminar Conocí al Señor en la atracción del pan Pan de Vida Eterna, Cuerpo del Señor Caliz de la Alianza, Fuente de Salvación Fiesta del Banquete, Mesa del Señor Pan de Eucaristía, Sangre de Redención Oremos Concédenos generosamente Señor el Espíritu de la Caridad Para que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Unigénito Fomentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó Por Jesucristo nuestro Señor Amén Concédele Señor el descanso eterno Que nuestro hermano Luis Alberto Por la misericordia de Dios y los méritos de esta Santa Misa Descanse en paz Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Queremos gracias a Dios Dios te salve María llena de gracia El Señor es contigo bendita eres Bendita eres tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu bien de Jesús Santa María, Madre de Dios Amén Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de la muerte Amén Ahora y en la hora de la muerte Amén 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 Amén